Hoy, no sé si lo habéis oído, a lo mejor sí, está en la tele, en la radio, en las redes sociales, donde te traeis Facebook, etc. Es el día mundial de la salud mental. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Sí. Vale, entonces, ¿hay alguien que yo no lo habéis escuchado? Acabó antes. No, en fin, que estáis bastante puestos en el sentido de lo que son las noticias. Usted no, tú, bueno, tú no lo has escuchado, ¿no? Vale. Pues, me gustaría compartir con vosotros, antes de preparar la serie hoy. Hola. Hola. Buenas tardes. Nos gustaría preguntar con vosotros el lema de este año del Día de la Salud Mental, que es el siguiente. Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Fijaos, el Día Internacional de la Salud Mental se lleva acelerando desde el año 1992. ¿Qué creéis entonces que está pasando para que a día de hoy, en el 2000 de Dios, aún el lema sea que la salud mental tiene que ser una prioridad? Lo comparto con vosotros porque, bueno, aquí estamos trabajando, salud, salud física, salud emocional, salud mental, todo está relacionado. Fijaos qué importante es la salud mental. Podemos tener salud física, pero si no tenemos salud mental, tenemos salud, no la tenemos. No, 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 no la tenemos. Me parece todavía sorpresidente que la día de hoy el lema sea que sea una prioridad. Yo pienso que ya no tendría que ser. Bueno, ya voy a ir aquí y deciros que me siento muy agradecida de hoy y de un día de la salud y no de la enfermedad. Están trabajando aquí con vosotros y con vosotras el tema de las relaciones personales y de las relaciones sociales. Porque está científicamente demostrado que nuestra salud, en general, mejora, no solamente por el número de relaciones sociales y interacciones sociales que tenemos con las personas, sino sobre todo por la calidad y la calidad tiene mucho que ver con la calidad y de eso vamos a hablar hoy aquí. Estoy un poquito lejos, me siento un poco lejos físicamente, pero no emocionalmente. Y, bueno, pues, a lo largo de la sesión de hoy también voy a tratar de buscar que interaccionemos, que interactuemos. Por supuesto, si hay alguna pregunta, un ganas de participar, las otras aportaciones, aunque estemos un poquito más distanciados. Y, finalmente, por favor, sentidos íntes, de levantaros y, con todo respeto, de tu vida y libertad, comentar lo que hay que decir. ¿De acuerdo? Pues, dicho esto, me gustaría comenzar, no sé dónde ponerme, que no me dé la luz esa, pues, esto es un poquito lo que está. Yo quería comenzar la sesión de hoy con la siguiente frase. No sé si lo oí bien. A mí me parece maravillosa. Sea amable. Cada uno con el que te encuentras está alivando una dura batalla. Es una frase de la voz. Hoy vamos a sacar a colación a algunos filósofos, porque no os pensáis, pero no os he hecho de innovar sin tener en cuenta la historia y nuestro pasado. Como ustedes son los que somos, vamos a retener en cuenta los conocimientos que tenemos de la filosofía. Fijaros, ser amables. A mí me gusta decir que la arma-habilidad es una habilidad que se entrega. A lo mejor no nos levantamos con un buen pie. A todos nos pasa continuamente. Y como no nos sentimos motivados, tampoco nos sentimos motivados a mostrarnos amables con los demás. Fijaros, lo importante no son las ganas. Lo importante es pensar en lo importante. Es decir, entregar la amabilidad con pequeños gestos. Unas turistas, unas buenas días, unas buenas tardes. Un emotivo no bonito, porque también nos comunicamos a través de las redes sociales. Es un mundo nuevo en el que vivimos que demuestre que nos comportamos como personas amables. Entonces, la ama-habilidad es una habilidad que se entrega día a día. Y otra cosa muy importante, con respecto al sufrimiento, y a día de hoy, de la salud del talo. El sufrimiento forma parte del derecho de ser humano. Todo el mundo, por ser persona, sufre a su manera. Por favor, seamos amables y no juzguemos a las personas, porque todos pasamos los por uno de nosotros. Y es algo que también es importante que reflexionemos sobre ello y lo vamos a trabajar, junto con la amabilidad, a lo largo de la sesión de hoy. Amabilidad y aceptación del sufrimiento con una parte natural de nuestra vida. Bueno, no sé si recordáis que terminamos la sesión del día anterior con qué? Con una relación. ¿Sí? Entonces, me gustaría preguntaros qué es lo que habéis hecho de manera diferente en esta semana para cuidar nuestras relaciones, para seguir trabajando y cultivando las plantas que forman parte del jardín de nuestra vida. Porque si no somos nada diferente, ¿qué va a pasar? ¿Evolucionamos? Entonces, a ver, alguien que se aneñe, por favor, a compartir qué es lo que ha hecho este testacional con sus relaciones. Voy a bajar. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Sí, vale. ¿Por qué es importante poner el foco de atención en lo que hacemos? Porque si no, ¿cómo vamos a tener información, es decir, feedback, de que si lo que hacemos está alineado con lo que queremos o no? ¿Alguien, por favor, que se atreva y le apetezca a compartir lo que ha hecho de forma diferente esta semana? Puede ser que no sea grandes cosas. A lo mejor ha sido lo mismo, pero poniéndole un poquito más de intención, un poquito más de conciencia, de presencia. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Bueno, mira qué cariño. Yo me he atrevido, me cuesta mucho, muchísimo, me he atrevido a tener una conversación difícil con una persona que está cerca de escribir. No ha sido fácil tener esa conversación, pero sí he tenido muy presente todas las palabras que yo estuve transmitiéndose el otro día y también las que recibí de vuelta. Y yo me he atrevido a reflexionar. ¿Cuánto tiempo llevo yo con esta situación, esforzándome, pero sin avanzar? Porque muchas veces hacemos cosas, pero no avanzamos hacia lo que queremos. Estamos acabando, me esfuerzo, me esfuerzo, pero yo acabando mi propia mujer. Bueno, sin embargo a veces levantamos la vista y reflexionamos sobre qué es lo que queremos conseguir, decimos, pues, doy un pequeño paso. A lo mejor no tengo que hacer mucho, pero es muy significativo y muy relevante. Y me acerdo un poco más a lo que quiero. Bueno, pues, yo me he atrevido a tener una conversación difícil, porque no es fácil, mostrarse, abrir el corazón, compartir lo que uno quiere, no es fácil. Bueno, pues, yo lo he hecho. No sé los resultados que eso va a traer a mi vida, acordar de lo que hablábamos de la planta, ya estamos haciendo un repaso respecto de eso. Pero yo me siento muy satisfecha conmigo misma. Porque siento que con lo que he hecho, quizá, esa relación, mejor. Quizá no. Pero ya por lo menos no voy a sentir que estoy haciendo esto. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿alguien que se atreva a compartir alguna experiencia de lo que haya vivido esta semana en sus relaciones? ¿Sí, por aquí? ¿Lidia, verdad? Sí. Sí. Yo soy convidente de que hemos metado en la Argentina, que está en la Argentina. Pero él cree que cuando yo le digo algo, es porque la gente, porque yo, cuando se estoy salvo, se lo cansa el teclado, se lo cansa el teclado, se lo cansa el teclado. Usted dice que es antes, ¿no? Un tema del corazón. Sí. Y entonces, yo no creo que es una bicicleta, se pone un parche, se pone un parche. Entonces, yo siempre me dicen, yo estoy bien. Entonces, yo entendía que él se cerraba. Bueno, y eso me dio la tranquilidad, porque no sé qué bajó, también tomó. y todo, me hizo bien a mí y a él, me di cuenta y me dijo bueno, si voy a tomar de aquí y antes de tomar una mañana y una de las tardas, toma de aquí y por lo tanto, hasta el mío, todo lo hice entonces, en medio, como que ahí no entendió que no era que yo no quería preguntar así que eso, para eso me sirvió muchas gracias por compartirlo y antes no tenemos micro para pasarlo en el público no pasa nada, porque cuando está grabado de acuerdo, las aportaciones yo entiendo que no todo el mundo tengamos el mismo todo de vos entonces, como lo que está grabado lo vais a poder escuchar con todo el grupo de detalle gracias por compartirlo porque muchas veces tenemos que hacer cosas diferentes y asumir la responsabilidad nosotros, de que no controlamos los resultados, ni controlamos ¿cómo van a reaccionar las otras personas? pero qué importante la sensación de creer que también tú te quedas tan bonito porque creías que podrías estar provocando una reacción en él y sin embargo no entonces, seamos valientes en ese sentido de abrirnos, mostrarnos y hacer cosas distintas si total ya sabemos lo que tenemos y seguimos haciendo lo mismo muchas veces no se trata de hacer grandes cambios sino de pequeños cambios que quizás nos afecten a lo que nosotros queremos a ese estado emocional y relacional que queremos bueno, alguna aportación más o seguimos avanzando seguimos avanzando muy bien bueno repaso yo creo que todos tenéis en mente lo que vimos el otro día con la planta, ¿verdad? que las relaciones las relaciones son como como plantas son seres vivos están vivas esta mañana he estado con con una persona muy cercana a mí en el hospital y me quedaba yo así pensando y digo, a ver es que hay relaciones que necesitan tiritas hay relaciones que necesitan cirugía hay relaciones que necesitan una cirugía mayor otras relaciones necesitan una amputación otras relaciones necesitan es que está allí dos horas y me ha dado mucho patente hay relaciones que están en la UCI y hay relaciones que están en cuidados paliativos sí porque son vivos son seres vivos y en esas cosas andaba yo pensando digo, pues me gusta me apetece compartirlo con vosotros porque creo que así se percibe de verdad lo que podemos aceptar y lo que no en una relación bueno y que es lo que vamos a ver hoy nos vamos a centrar en como construir relaciones saludables con las personas y vamos a ver cuales son las tres patas de una relación me escucháis bien así o con el micrófono es que ya si estoy más cómoda y luego vamos a hablar de una cosa que es muy importante que es lo siguiente algo que solemos eludir que no nos apetece la resolución de conflictos como podemos resolver conflictos de una forma constructiva como lo podemos hacer mediante el lenguaje y la responsabilidad primero ¿cómo construir relaciones saludables? ¿qué es una relación saludable? una relación saludable es una relación funcional ¿qué quiere decir funcional? que funciona bien porque se vive con lo que tenga que ser vivido con lo que tenga que ser sentido no solamente con lo que me gusta con lo que no me gusta con lo que me apetece o con lo que no me deja de apetecer por eso las relaciones saludables son las relaciones funcionales en las que nos permitimos vivirlo todo me gusta mucho esta frase de Abraham Maslow dice la verdadera pregunta es si el desarrollo del ser humano es posible sin amor la verdadera pregunta es si nuestras relaciones primero con nosotros mismos la autoestima y luego con los demás son posibles sin amor Abraham Maslow fue uno de los grandes psicólogos de la corriente humanista seguramente os suene porque fue muy conocido por la teoría de las pirámides de las necesidades ¿la conocéis? bueno pues aparte de la pirámide de las necesidades trabajó muchísimo todo el tema de la importancia del amor en el desarrollo del ser humano os lo digo pues os apetece investigar sobre Abraham Maslow porque vais a poder aprender muchísimo sobre autoestima y sobre cómo mejorar las relaciones con los demás bueno y cuáles son esas tres patas de una relación saludable se me ha ocurrido hacer esta esta similitud entre lo que es un taburete con tres patas en honor a mi abuelo a uno de mis abuelos que era carpintero a mi abuelo Severino fijaros si a uno de los taburetes le falta una de estas patas se cae efectivamente se cae en la relación las tres son igual de importantes las tres patas sí pero desde mi punto de vista y experiencia la más importante de todas es esta la escucha activa ¿estáis pensando lo mismo que yo? ¿por qué? porque si no somos capaces de desarrollar una escucha activa es bastante complicado desarrollar la empatía y elegir un estilo comunicativo asertivo por lo tanto las tres patas son importantes por supuesto pero ¿cuál es la fundamental? la escucha activa y fijaros ¿por qué es tan importante la escucha activa? pues porque la mayoría de los malentendidos en las relaciones provienen de aquí de los mal atendidos mal atendidos la atención es el proceso psicológico básico que está detrás de la calidad de nuestras relaciones ¿qué es lo que le está pasando al músculo de la atención en estas sociedades en las que vivimos? ¿se está fortaleciendo o se está debilitando? ¿por qué creéis que se está debilitando? bueno creéis no sabéis ¿por qué se está debilitando? a ver uno en uno por favor ¿qué pasa con la comunicación? no se hace buena comunicación muchas veces fijaros lo decíamos el otro día vas a tomarte un café con una amiga con un amigo lo primero que está es muy allí ¿qué hay? que no sea tan urgente que no pueda esperar 10 minutos media hora es el rato bueno a mí me gusta aquí en algunas clases que doy más específicamente atención me llevo una cuerda una cuerda y dos personas se ponen con la cuerda uno cada lado entonces ahora empieza imagínate que está toda tu atención en un día estás en una tarea y de repente un whatsapp de repente una llamada de repente un pensamiento intrusivo de repente y le vamos haciendo nudos hasta el final ¿sabes qué pasa con la cuerda? que nos quedamos en cuerda pues vivimos en una sociedad que está debilitando el músculo de la dirección y los malentendidos los malatendidos están haciendo así en las conversaciones por whatsapp pasa así de veces como lo del teléfono es cacharrado lo mismo pues todavía nos tenemos que esforzar más por entrenar esta habilidad por ejemplo si estamos ahora mismo aquí notáis que se os va la atención es algo natural que el cerebro de todo el mundo hace una forma de hacer músculo es decir vuelvo a centrar mi atención escucho la voz de Noemí o me pongo a leer la diapositiva y automáticamente la atención vuelve al foco en el que vosotros queréis y este es el entrenamiento del día a día con la atención otra cosa que es muy importante que la escucha activa es afectiva es más importante el cómo decimos las cosas que el qué en 1971 en la universidad de en Estados Unidos un psicólogo que se llama Albert Meridia descubrió también porque entonces se lleva mucho de la pirámide la pirámide de la comunicación y pues demostró que solamente el 7% del 100% de nuestro mensaje cuando había implicado temas emocionales y relacionales que ya sabemos a día de hoy que las interacciones humanas es siempre ahora con inteligencia emocional perdón artificial están cambiando las cosas pero antiguamente bueno 71 cuando se hizo el estudio se demostró que solamente el 7% del contenido del mensaje que se transmitía era recibido por el receptor solamente el peso de las palabras el 7% el resto era componente no verbal y el tono de la voz la postura los movimientos etc fijaros que importante y esta frase de Inma Kuir también nos gusta mucho para definir lo que es la escucha activa si queremos suspender al otro tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos y con un oído escuchar lo que nos dicen y con el otro lo que no nos dicen parece que es evidente ¿verdad? se nos olvida muchísimo que tenemos dos oídos y que tenemos una boca y se nos olvida que la mayoría de las veces estamos oyendo y no estamos escuchando y muchas veces nuestra escucha es superficial porque escuchar de forma activa en este mundo de distracciones no es tarefa es algo que hay que entrenar a todos los días y a todas horas otra cosa que es muy importante en el escenario en el que movemos nos estamos moviendo el mundo ha cambiado entonces las formas de comunicarnos también han cambiado esta frase de Charles Darwin no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que mejor responde al cambio es la primera vez en la historia en la cual la esperanza de vida es algarve si hubiéramos nacido a principios del siglo XIX ninguno de los que estamos aquí hubiéramos llegado a los 40 años fijaos para ello estamos hablando da muchísimo tiempo no es tanto si nos fijamos en lo que es la historia de la humanidad y la evolución y todavía ha aumentado más la esperanza de vida si las mujeres tenemos mayor esperanza de vida que los hombres sin embargo ya se está igualando eso que hace pues que estamos conviviendo juntos cuatro generaciones o yo creo que ya está cada uno con su forma de pensar cada uno con su historia fijaros que reto y que maravilla es la primera vez en la vida que vivimos esto y luego aparte nuestras formas de comunicarnos han cambiado totalmente lo más importante esto nuestro mundo ha cambiado porque tenemos un teléfono todo el tiempo en la mano que nos conecta con cualquier persona de cualquier parte del mundo entonces la escucha activa también tiene que ser una lectura activa de los mensajes que enviamos y que recibimos principalmente por todas las redes sociales pero que levanten la mano aquí no tiene whatsapp whatsapp o sms o correo electrónico en fin el mundo ha cambiado y ya no hay que ser una escucha activa en cara a cara hay que aprender también a hacer una lectura activa de los mensajes que enviamos y de los mensajes que recibimos ¿por qué? porque en whatsapp también se producen muchísimos mal atendidos en el mundo de la empresa no lo podéis imaginar se tiene informaciones específicas de comunicación por whatsapp aunque resulte sorprendente ¿por qué? porque pensamos que lo que escribimos no va en alguna parte y queda ahí y cada uno hace su propia interpretación desde lo que es su mundo y se produce una cantidad de mal atendidos y que eso tiene unas consecuencias o sea que es importante prestar atención a los vas os he puesto aquí algunos consejos o recomendaciones para practicar la escucha activa sobre todo como estereos centrales en lo que ¿qué hacen? algo que parece tan sencillo como mantener el contacto visual parece que se está perdiendo y además mantener el contacto visual de una forma natural no clavando así la mirada a los demás como si estuviéramos tratando de de sugerirlo ¿no? mirar de forma natural os sorprendería cómo está cambiando el aprendizaje de las habilidades sociales como mirar a los ojos como mantener una postura corporal de acercamiento las habilidades sociales se abre en contacto físico en interacción con otras personas sobre todo cuando estás en la adolescencia eso está cambiando no sé si lo habéis perdido los que tenéis personas más jóvenes en vuestro alrededor yo tengo la suerte también que doy clases en máster de universitarios y veo cómo se va evolucionando yo no digo ni qué mejor ni qué peor digo que se va cambiando la forma de relacionarnos si me va al cerebro sigue teniendo cerebro pertiliano supervivencia y cerebro límpico emocional eso sigue estando ahí y la postura corporal de acercamiento el contacto visual expresar preguntas que muestren interés por los demás no cotillear sino interesarse de forma genuina eso es el cerebro lo capta y hace que te acerques o te alejes de las personas en las relaciones porque seguimos teniendo esta parte en cuanto a lo que hay que evitar ya sabéis juzgar este es el que más me gusta a mí el de contar tu historia y la de ese el otro que necesita hablar os ha pasado ¿no? te haces una pregunta empiezas tú a apuntarle y de repente eso da pie a que la persona como si fuera una cascada te lo suelta y no va a hablar de eso que es un dilema yo me pide de mi otro escuchando tu discurso no se suponía que te estabas interesando dormir pues eso hay que evitarlo por muchas ganas necesitamos de contar nuestra historia debemos tener espacio a las personas para que se expresen por favor y los tres filtros de software ¿los tomácéis? pues vamos vamos a hacer una actividad y aquí os voy a pedir ayuda la pregunta la pregunta la voluntaria para que me eche una mano para leer un texto sobre la historia de los tres filtros de filtros de software bueno dice así la anécdota de los tres filtros de Sócrates es una anécdota que nos invita a no permitir que lleguen a nosotros informaciones o mensajes que sean mentiras que dañen o que sean inútiles es admitirme para los cotidieros pero también por todo lo que circula por medios y por redes los tres filtros de Sócrates hacen referencia a una anécdota del gran filósofo griego que ha llegado hasta nuestros días esta historia es considerada una gran lección de vida que se aplica particularmente a aquellas situaciones en las que prima el cotidier y el rumbo cuenta la historia de los tres filtros de Sócrates que en una ocasión llegó uno de sus discípulos en gran estado de agitación y le dijo al filósofo que se había encontrado con uno de sus amigos y que este le había hablado mal de él con gran mayorez al escuchar esto Sócrates le pidió primero que se calmara después de pensar un momento le pidió que esperara un minuto y le manifestó que antes de escuchar lo que tenía para contarle el mensaje tenía que pasar tres filtros necesarios si no lo superaba ese mensaje no era digno de ser escuchado los tres filtros de Sócrates como era su costumbre el sábio griego le formuló una pregunta a su asesor discípulo dicho interrogante era ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es verdad? el discípulo pensó un momento en realidad no podía estar seguro de si lo que había escuchado podía catalogarse con malegorencia toda toda la cuestión de perspectivas entonces no sabes si todo es cierto o no dijo el filósofo el discípulo tuvo que admitir que no luego el gran maestro griego formuló una segunda pregunta ¿lo que vas a decirme es bueno o malo? el discípulo contestó que por supuesto no era nada bueno todo lo contrario lo que tenía que contarle eran palabras que a su juicio le causarían malestar y africión entonces Sócrates señaló vas a decirme algo malo pero no estás totalmente seguro de que sea cierto el discípulo admitió que así era pues ya tenemos dos ya hay dos para terminar Sócrates debía plantear un tercer intervante y así lo hizo dijo ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme de mi amigo? el discípulo dudó en realidad no sabía si esa información le sería de utilidad o no quizás solo lo distanciaría de ese amigo pero teniendo en cuenta que no se sabía si era verdad o no tal vez saberlo no resultaba útil la verdad la bondad y la utilidad cuenta la anécdota de los tres pintos de Sócrates que al final el filósofo se negó a escuchar lo que su discípulo quería decirle si lo que deseas decirme no es cierto ni es bueno e incluso no es útil ¿para qué quería saberlo? dijo como conclusión la verdad la bondad y la utilidad son los tres libros de Sócrates a juicio del filósofo estas son las preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo la primera estoy seguro de que lo que voy a decir es cierto la segunda lo que voy a decir es bueno y la tercera es necesario es necesario decirlo este triple es un excelente guía tanto para lo que vamos a decir como para lo que vamos a escuchar representa un conjunto de parámetros en tono a lo que es una comunicación saludable y constructiva por eso esta historia sigue vigente a pesar del paso de los siglos muchísimas gracias gracias ¿acordáis lo de las luces y las sombras? sí pero bueno yo soy la primera que viene a carta cotidiar yo soy la primera que viene a mi cotidiar pero creo que lo importante no es que te guste un cotidiar sino lo que tú haces con ese cotidiar es como la envidia la envidia es buena o es mala la envidia es humana lo importante no es que tú sientas envidia la envidia es una información que te dice que hay algo valioso o que tú tienes que tienen otras personas o que te gustaría es una información es lo malo de la envidia lo que tú haces porque si a mí me gusta mucho tu ejercicio yo me cuento Marisa me encanta que soy de Marisa y a mí me da envidia y como yo no lo puedo tener ahora cojo se lo cojo y no lo encuentran y es mala es una es un sentimiento no es una emoción el sentimiento porque ya entra la mente como pensamiento y lo que es bueno o malo es lo que yo hago porque me dejo llevar por lo que me está diciendo ese sentimiento que hay no sé codillas yo lo abrimiento me da un coraje cuando no puedo ver el rato del codillero porque me gusta yo lo reconozco me gusta saber lo que pasa con la Tamara me gusta saber lo que pasa con la amiga que me he encontrado que me he encontrado en la filtrada que el bote con la pató me gusta pero creo que no a nadie el problema es ¿qué pasa? cuando no practicamos una escucha activa vamos con el piloto automático porque hemos dicho que la atención es la que nos proporciona el mecanismo de regulación de lo que hacemos si yo no me di cuenta de lo que se entiende de lo que se piensa en el piloto automático es más fácil que si yo me he enterado un codilleo y voy en el piloto automático pues como y te lo digo como es tu nombre y se me ha ido marido porque yo me digo, si no se lo tiene porque se puede hacer mal a esa persona a mí me va pasando es, somos humanos pero si somos conscientes y pasamos el triple filtro hacemos una herramienta de ejecución cognitiva que me despego de lo que pienso y de lo que siento un poco es que yo ya tiene mi respuesta si no, no, si bien y una vez que hemos pasado el triple filtro queda otra cosa es decir, vamos a tener muy en cuenta cual es el momento en el cual vamos a decir lo que queremos decir por muchas veces la podemos dar esto tenemos en cuenta que a lo mejor es un buen momento para la otra persona el recibir este mensaje acordando lo que decíamos en la frase del principio acuérdate, sea amable que toda persona está pasando por su proceso el sufrimiento es humano a lo mejor no es buen momento de decirle cuentes eso que es útil que es verdad y que es bueno quizás tengas que ver cómo está esa persona primero por eso el siguiente paso después de la escucha activa es practicar la empatía y darnos cuenta y darnos cuenta de si es un buen momento para decírselo a la persona bueno, ¿os ha gustado el triple filtro? sí ¿lo vais a utilizar? sí otra cosa os iba a decir no confundir no confundir la bondad con el buenismo eso de parecer parece que sí yo lo hago pero luego busco por detrás un interés la bondad tiene que ser algo de verdad algo sentido de corazón que no busca nada más que la utilidad que el ser útil huir del falso buenismo por favor la empatía bueno, vais a encontrar definiciones de la empatía hasta que os aburráis os metéis en Google voy a buscar lo que no habría me voy a aprovechar para ver algo y a mí después de muchos años del julio lo que no me llega es esto mira, pues trata la verdad como quiere entender ¿qué me sabes? ¿tiene sentido? sí pues eso es cuanto más presencia tenemos y más nos conectamos por los demás más sencillo es cuanto más estamos sentidos en nuestro concentrismo en nuestros problemas en nuestros intereses en nuestra prisa en nuestro tengo que más complicado es empatizar con los demás si veis como estoy llevando constantemente a la importancia que tiene la atención en nuestras vidas y lo fácil es que se nos limita para estar atentos va a reunirse a tener que practicar el estar atentos continuamente porque nuestra gente es como si fuera un niño de dos años que constantemente se mueve de un lado a otro esa es la atención funciona así entonces la empatía trata a los demás como quieres que te trate empatía es también según Proverbio y tú pues que si quieres saber cómo soy camina un rato con mis zapatos me gustan muchos zapatos pero a veces es como un zapato de tacón rojo con mucho tapón y de estos así y de estos acabas mi punta porque son incómodos pero a muchas personas nos gustan ese tipo de zapatos pues es que quieres saber que en sol como me siento camina un rato con mis zapatos esa es Camila en Paría y por supuesto ese es capaz esto es un aire tenemos que ser capaz de aprender a estar en el mundo emocional y cognitivo de los demás cerca y a la vez también un poquito lejos porque si no nos bajamos me parece perdonar que como voy a tratar disculpado que voy a tratar de la mitad para el hospital pero es verdad y más importante es en una profesión como la de un médico desarrollar la empatía que no en exceso no la simpatía es importantísimo los médicos que no son hepáticos tampoco están cuidando de la salud integral de la persona con la que actúa porque la verdad según la OMS y según experimentamos todos la salud tiene dimensión social afectiva física emocional donde las personas que trabajan en la salud por ejemplo un médico tiene que ser tratado de desarrollar la empatía lo suficiente como para generar salud pero ojo no demasiado tampoco porque si no qué va a pasar a él tampoco va a ser efectivo si se fusiona o si se ahoga en el mundo emocional y cognitivo del paciente de verdad porque más importante es desarrollar las comunidades sociales desde que somos chiquititos en el parque en la calle pegándonos entre comillas por los compañeros tratando de resolver es decir resolviendo los conflictos entre que somos pequeñitos para la cara esa es la importancia que tiene la empatía importante a la hora de desarrollar la empatía me vais a decir bueno si esto ya lo sabemos yo creo que a veces es importante recordarlo a mi me viene también recordarlo a mi mismo porque hay una tendencia en general a cargos de las formas que nos van mal de las quejas y de lo negativo porque socialmente no tenemos a ver por favor no es otra cosa entonces si queremos desarrollar la empatía y queremos acercarnos a las personas ¿qué podemos hacer? pues hablar de las fortalezas de las cosas que se nos ha bien hacer de las cosas que nos gustan muchas veces de preguntarme yo he conocido personas preguntarle ¿cuáles son tus fortalezas? no tengo una creencia que puede limitar la vida de una persona en un momento determinado bueno ¿qué cosas se le da un inancía? ¿con qué te diviertes? y a partir de ahí la persona empieza a conectar con sus fortalezas que todos tenemos todos también tenemos de divinidad y todos también tenemos la vida de mejora porque somos humanos entonces hablar de fortalezas de la vida de las cosas que nos gustan nos acerca a los demás es un factor emocional atractor atractivo hablar de abundancia abundancia en el sentido pues de estresación en el hospital y desarrollar por supuesto la empatía a través de la selectividad que ahora veremos no es evitar en la medida de lo posible por lo que ya sabemos la queja los esques los yaxtas ellos y así etc. y dejar un lado del egoísmo o sea con la frase del profesor Gallo del otro día de un mes pasado que decía que era posible dejar un lado del egoísmo un ratito no pasa nada o dejamos en el pecho al entrar de aula o al entrar de casa o al entrar de donde no nos vayamos relacionar con otra persona y a la salida si queremos el pecho le cogemos un egoísmo probable nos va a ocupar ya todavía no pasa nada igual que el miedo pero podemos prestar la atención desde la origina y desde la generosidad en realidad a vosotros nos gusta con personas que son cenizas que están todo el tiempo quejándose o con personas que os aportan cosas positivas positivas eso no quiere decir que en algún momento determinado tengas un problema y hay un momento de compartir ese problema eso es sano eso es una relación saludable pero ese problema no puede ser el que acapae una relación el que acapae una conversación eso al final acaba consumiendo es en lugar para hablar estamos envenenando la planta cuidado por favor con equilibrar el tipo que le dedicamos a una cosa o a otra bueno como ya he hablado yo mucho voy a mejorar eso las 7 menos 7 menos 5 bueno no voy a escribir lógicamente porque bueno no se puede escribir pero si conversar como hemos estado viendo lo que es la subcha tía vais a hacer un ejercicio para conoceros un poco mejor conocer un poco más a vuestros compañeros lo podéis hacer o por parejas o de tres en tres si queréis podéis levantar los podéis poner donde queráis estamos en un espacio que os permite o quien se atreva más a lo mejor la persona que no conozca de nada es el que voy a poner con esa persona o quizás a lo mejor descubro un nuevo amigo una nueva amiga se trata de hacer cosas diferentes estamos en un momento de en un contexto de aprendizaje aquí no hay error hay aprendizaje si consigo los resultados que quiero pero me nada que no recalculo el recorrido y luego bajo entonces lo que vais a hacer primero practicando la escucha activa segundo lo vais a hacer solamente dos preguntas bueno podéis hacerles más si queréis pero básicamente estas dos ¿qué te gusta hacer? ¿y cómo es tu entorno? procurar hacer preguntas abiertas que no lleven ni chiquitas las respuestas preguntas que empiecen por qué por cómo para qué preguntas abiertas porque van a hacer que la persona que tenemos al lado con la que estamos hablando se abra le damos espacio y cuanto más silencio guardemos más espacio le vamos a dar al compañero o a la compañera para que hable ¿sí? bueno pues sigue diciendo a vuestra pareja y manos a la obra y manos a la obra y manos a la obra si ay Gracias. 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 Terminar con la parte de la asertividad, que ha quedado en un breve resumen. ¿De acuerdo? ¿Os ha dado tiempo a practicar? Sí. Muy poco, pero lo vais a poner en práctica a partir de esta tarde, hermanos, babáes, y preguntarnos qué cosas que buscan hacer. ¿Y cómo su vida es? ¿De vuestro entorno? Estamos tratando semillas, pero vosotros veréis, queréis que crezca, pero no. La asertividad. La asertividad es tener la humildad y a la vez el coraje de ser y al mismo tiempo dejar ser. Casi nada, es un ángel. No digo que es un arte porque todo arte tiene una parte, una parte de actitud con fe, es decir, de conocimientos, de que te tienes que remangar, que tienes que estudiar, tienes que saber lo que me han partido, si queréis saber inteligencia emocional. Aparte de las clases y los vídeos, cuanto más leáis y leáis y leáis y estudiéis, hacéis actitud con fe y actitud con fe. Por eso digo que es un arte, las relaciones humanas son un arte. Cuanto más sepáis de actitud con fe y más entrenéis, pues más sencillo resultará y más os divertiréis. Entonces, fijaros qué es importante, la humildad, su raíz etimológica, humus, viene de tierra. Tener los pies en la tierra, es decir, la sensibilidad tiene que ver con dejar el ego ahí aladizo otra vez, tener los pies en la tierra, arreglarte con lo que eres y a la vez tiene que ver con coraje. Coraje, su raíz etimológica, es la misma que corazón. ¿Se habéis fijado? Es decir, tiene que ver con la valentía, con la fuerza que nos da nuestra esencia, lo que nos importa y nuestros valores. Esta es una definición que a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que normalmente encontráis en los libros? Pues estas cosas, que también se entienden muy bien. Una esfera donde estoy yo, una esfera donde está el otro, donde están los otros. Un estilo asertivo es el que está en la intersección. Me tengo en cuenta a mí y tengo en cuenta a los demás. Tengo en cuenta mis deseos y tengo en cuenta mis sentimientos. Si solamente estoy en mí, estoy en un estilo más agresivo, porque solamente me tengo en cuenta a mí. O activo, lo podéis encontrar de la misma manera. Si por el contrario, yo no me tengo en cuenta a mí para nada. Yo estoy siempre que las necesidades y los deseos de los demás, también se desechiría un poco. ¿De acuerdo? Porque yo me tengo que cuidar para poder dar. Esto pasa muchas veces. Por eso es el miedo de la bondad y el buenismo. Porque una persona que se quiere, se respeta, tiene en cuenta sus necesidades y sus deseos. La falsa bondad es el buenismo de, no, no, yo ni ni, no, yo, no, yo, no, yo, la última, yo, el último, yo, no. Ojo con eso. Porque se desequilibran las relaciones. No son sanas. Estamos hablando de cómo construir y mantener relaciones saludables. Eso no quiere decir que en alguno de estos determinados, pues haya que posicionarse un poco más hacia lo activo, agresivo, a la hora de poner límites. Si en algún momento te ponemos, otras veces, más hacia la parte pasiva.